mi oferta de CVS pase a CVS a hacer esta oferta es la misma oferta parecida a la que les presenté pero aquí en esta ocasión traje 17 productos totalmente gratis la primera oferta agarre los dos productos del dial de 6, 12, 3 el tinte, los dos tintes de Nice and Easy los downy de las chochitos el palmolive y los dos productos suaves ahí, aquí está mi reciclo ahí está el dial, el palmolive el downy la muestra del alcalcercer ahí están los cupones que yo di cupones manufactureros yo di un cupón de 2 dólares para el dial di el cupón de 4 dólares para el tinte di un cupón de 2 dólares para el suave el cupón BOGO para el Play-Doh también se me descontó de la aplicación el del tinte de 7.99 se me descontó también el del 2 del dial se me descontó el de 1 dólar para el suave se me descontó un cupón de 3 dólares para el downy ahí los cupones que yo di de la máquina roja roja, perdón, fueron de 4 en el tinte de 2 en 2 suave, de 2 en 8 a body wash de 1 dólar en palmolive era de 49 centavos para la muestra del alcalcercer que te queda totalmente gratis aquí me faltó un cupón de 3 dólares para el downy de chuchitos de la máquina roja no se me descontó yo creo que fue porque al último en mi cajera algo, había yo agarrado otro downy que no decía stop, estoy, esa letra de estoy pero so, whatever como se pronuncia traía yo uno regular así y entonces en lo que lo fui a regresar a cambiarlo por el que dijera yo creo que se le olvidó escanear el cupón pero eso lo encuentro al ratito en la bolsa y me da un extra bag entonces esa fue la oferta que hice en esos productos yo nada más rolé 7 dólares porque en esta tarjeta estaba yo broke rolé los 6 dólares del papel de la semana pasada y el dólar que me dieron por las compras del quarter a mí me regresaron un dólar eso quiere decir que yo he hecho un excelente ahorro eso tengo 7 dólares y pagué de mi bolsa 8 dólares fueron 15 dólares con 31 centavos 15 dólares con 31 centavos de los cuales me regresaron 11 dólares 7 por la oferta del dial y 4 dólares y 4 dólares por la oferta de los tintes del nice en easy pero pero ahí ya me queda la compra por 4 dólares pero recuerden que ahí no me pasó el cupón de 3 dólares que se quedó ahí no me lo escanearon y yo sé que al rato me dan un extra box ahí ya me queda mi compra por un dólar y 31 centavos después de que me regresen el extra box del cupón de los chochitos yo me lo traje porque pues me quedaba totalmente gratis después ahí metí la pata Gloria fue y metió la pata porque se emocionó la regué tal vez trae un cupón de 7 en 35 en cosméticos y yo dije y trae yo dos cupones de Maybelline de 4 dólares uno de la semana pasada uno de esta semana y también trae yo un cupón de 5 dólares en Pixixia en fórmula y yo dije Gloria what can I do for you que lo quieras vas a hacer Gloria y pues bueno me aventé a hacer esa compra me compré la Pixixia en fórmula que es un aceitito ahí dice por 15 a 99 me agarré el maquillaje del Maybelline por 12.79 el Pixixia en fórmula está gasta 15 te dan 7 dólares el Maybelline está gasta 12 te dan a 5 dólares y el cover está gasta 15 y te dan 7 dólares solo solo combiné dos productos cover que están ahí el Pixixia en fórmula y el Maybelline ahí me dio un total de 44 dólares con 66 centavos y ahí ya me te pasaba pero bueno a lo hecho pecho ahí desconté el cupón de 7 en 35 en cosméticos me bajó a 37 66 desconté el cupón de 5 de la Pixixia me bajó a 32 desconté el cupón de 4 en Maybelline bajó a 28 el otro de 4 me bajó a 24 dio dos cupones manufactureros para los productos del cover me bajó a 20 66 bueno pagué 20 66 malos impuestos me quedó a 19 dólares pagué 24 dólares perdonada de 20 dólares malos impuestos porque también agregue esa bolsita de algodones que estaba por 2 2 y algo to something déjenme agarrar el recibo to something porque si no ni ni para explicar sirvo aquí está mire el algodón me quedó por 2 79 el cover 1 por 6 29 el otro por 9 59 el Maybelline por 12 79 el Pixixi en fórmula por 15 99 ahí están los dos cupones manufactureros del cover el cupón de 7 en 35 de 5 en Pixixi en 4 en Maybelline 4 en Maybelline 1 para la bolsita de algodón 1 para la bolsita de algodón ahí role los 11 dólares que había yo recibido de la primera transacción me tocó soltar el billetito porque ya no traía yo dinero eso ahí pagué a 13 dólares se puede decir esa compra me quedó al final por 24 dólares se podría decir 24 dólares me regresaron 7 7 y 5 y 5 me regresaron 19 quiere decir que ya me quedó la compra por parte de CBS por 5 dólares 5 dólares por los cosméticos pero califico para el club de la belleza dos veces aquí ya me queda el total por 5 dólares menos el club de la belleza ya me queda por 2 dólares pero también como en la otra también acabale la otra me quedaba por un dólar después de que me regresen el cuponcito que no me escanearon ahí esta compra al final me queda totalmente gratis y con una ganancia de 2 2 dólares todos esos productos tan solo este Pixixion fórmula que se me antojó que no sé que para que será pero dice que es un aceitito lo voy a probar este costaba 16 dólares casi todos me quedaron totally free después quería yo quería porque ya no me dejaron no sé qué pasó el papel otra vez ya tiene límite y no lo aproveché no sé porque si no estaba mi no estaba mi manager favorita yo quería yo hacer la oferta de las servilletas pero el límite es de 2 y yo no podía yo hacer compra de 2 porque yo tengo este cupón de 4 dólares de descuento en la compra de papel a clínez o cotone y pues yo quería yo hacer la pura pero yo creo que la voy a combinar con clínex y con scott porque las servilletas tienen límite de 2 pues así hice mi oferta después de toda la metida de pata que se me antojó agarrar esos productos yo no sé por qué ahí ya fui a gastar dinero de mi bolsa que no estaba programado mi límite mi límite es 10 dólares pero yo ahí gasté más porque no traía yo tarjetas de regalo en esa en esa tarjeta y por qué la mensita de gloria a se le trabaron los cables ahí en esa transacción pero como quiera no me arrepiento porque todos esos productos los traje totalmente gratis son 17 productos buenos productos yo necesito el tinte ahí porque el viejo luego cada ratito está pintando las greñas y tan solo la cosita de los chichitos cuesta 7 dólares 8 dólares yo digo que hice muy buena compra porque después de que me regresen los 6 dólares del club de la belleza pues yo mi compra me quedó totalmente gratis me falta ir a reclamarle el cupón de 3 dólares que yo di de la máquina roja para el a downy porque el cupón que aquí se me descontó solamente ese que estaba en la aplicación ahí pueden ver que dice bound pero yo di uno de papel de la máquina roja de 3 dólares de descuento en la los productos downy específicamente que esos que digan estopos estopables estopables whatever como se pronuncie y pues ahí está mi comprita que aproveché yo super super happy porque me traje todos esos productos gratis ya no quiero estar comprando cosméticos porque cosméticos ya tengo muchos y pues yo no uso esos productos que agarro de ahí normalmente no los he calado y cuando los calo nomás los abro y luego ahí los dejo botados y se van a la basura por eso casi ya no quiero estar comprando solamente por la ganancia que me iba a proveer y porque traigo buenos cupones también si alguien todavía falta demandarme su dirección por favor mándenmela miren ahí ya están los sobres ya estoy empezando a empaquetar a más tardar el jueves yo creo que los voy a ir a poner porque porque iba a ir a correo pero mi tarjeta está expirada no me la pasaron voy a pagar las taxes de la casa porque aquí si no pago los taxes luego te linchan ah pero me llevé la sorpresa de que no me había dado cuenta que la tarjeta del banco está spied so tengo que ir al banco para que me la den una de provisional en lo que llega a la otra so a más tardar el jueves ya su correspondencia está en el correo ya lo estoy empaquetando unos cuantos dejen les enseño déjenme levantar primero aquí ya les estoy poniendo los que ya tengo empaquetados claro que no les voy a enseñar las direcciones pero ya aquí están y ahí ya tengo todo el sobrerío que voy a empezar a empaquetar porque parece que no pero si pesan las piedritas ok pues ahora si las dejo mi gente linda pues como siempre les digo y como siempre parezco disco rayado traten de combinar sus cupones de la mejor manera que les deje ganancia sumen resten multipliquen y dividan siempre es bueno llevar su libreta con ustedes ya se me acabó mi libreta pues ya volví a agarrar otra porque aquí yo apunto que cupones tengo yo me baso por la la aplicación yo sé que cupones me va a dar la aplicación yo chequeo antes de irme a cvs en mi aplicación porque así si algún cupón no me llega a imprimir en la máquina lo que agarro es el teléfono y entonces ya yo veo yo tengo las aplicaciones siempre es bueno tener las aplicaciones en el teléfono porque así yo ya chequeo que cupones voy a recibir ahí veo yo voy viendo que cupones ya tengo cuáles son los nuevos que me va a dar la máquina roja en caso de que algún cupón que está ahí no se me llegue a printear en la cajita roja lo que tengo que hacer es comprar algo chiquito para que me para que me salga ese cupón o mandarlo al momento a la tarjeta para que se me descuente por eso es bien importante tener su sus aplicaciones por eso que yo tengo las cuentas de mis sobrinos en los teléfonos no porque esté yo millonario para tener teléfonos pero porque los necesito para las cuentas de los cupones y ahora sí colorín colorado este cuento se ha acabado y ya me largo solamente les digo que combinen sus cupones de la mejor manera aprovechen y si no se han animado a cuponear que están esperando la cosa no está como para para que digamos uy también somos bien millonarios vea bueno yo soy pobre pobre pero con mucho amor pero a este país nos da la oportunidad de usar cupones nos da ese privilegio de poder tener cositas vean uno no sufre uno sufre porque quiere es estresante empezar a cuponear saca canas verdes pero cuando ya uno lo entiende después ahí ven sus recompensas ya no tienen que estar sufriendo de que necesito un jabón que necesito shampoo o que van a irse al dollar tree a comprar el jabón para la ropa porque así yo sufrí yo sufrí y horrible cuando mi esposo se accidentó yo sufrí necesidad por eso les digo utilicen los cupones si están en este país en este país se aceptan cupones que más quisiera uno que en México se aceptara pero aquí este país nos da esa maravillosa opción de ocuparlos o aprovechenlos la situación no está para estar ayendo a pagar precio regular o a mi en lo personal ya no me gusta ir a pagar precio regular para algún producto si algún producto necesitan mis hijas se tienen que esperar a que salga cupón o a que haya una oferta que me regrese extra bags o que me regrese puntos como es el caso de Walgreens porque ese dinerito que uno ahorra en las cosas de la casa lo puede uno emplear en la comida porque ahorita lo que sí subió es la comida ya uno no va a poder comerse un bistec porque está super cara la carne ahora hay que comer frijoles y arroz y nopales y quelites bueno mi gente linda pues ahora sí los dejo cuídense mucho y enséñense a usar cupones que usar cupones no es de pobres usar cupones es de gente inteligente como yo y como todas las que se animan a usar cupones sin miedo bye